Ariel Juárez Rodríguez, alcalde de Cuauhtitlán, anunció la implementación del programa Borrón y Cuenta Nueva, que ofreció durante su campaña, el cual se aplicará a partir del 1 de abril, luego de que el cabildo analice y apruebe la propuesta que fue turnada a la Comisión Edilicia de Hacienda durante el primer cabildo itinerante realizado en la concha acústica de este municipio. Se lleva a cabo este programa que tiene que ser en lo individual, por favor, nadie puede venir en grupo a traerlos y decirles, es mi gente, hable el descuento, que entren al programa de Borrón y Cuenta Nueva. No, es individual y a petición del contribuyente. Y vamos a sacar reglas de operación para que ustedes vean cuál es el esquema. No hay mentira, no hay engaño, estamos en términos de ley para poder llevar a cabo este tipo de programas que no es otra cosa más que hacernos llegar de recursos al municipio por las condiciones de quebranto financiero que nos dejaron. El alcalde explicó que este programa se aplicará en los casos de casa habitación y locales comerciales. Busca que los contribuyentes se pongan al corriente en el pago de impuesto predial y por suministro de agua potable a partir del año 2017, aplicando el borrón y cuenta nueva al adeudo que se tenga por años anteriores. En el caso del servicio de agua también se incluirá regularizar la situación de tomas clandestinas a cambio de que se realicen un contrato formal para recibir este servicio y se ofrecerá el cambio de pago fijo por colocación de medidores. A meter ahí. Es decir, si Santa Elena es quien más se pone al corriente, ahí reinvertimos lo que se genere de este programa. Si es la comunidad que más aporta. Pero si lo es San Mateo o Santa María, allá vamos a reinvertir. ¿Por qué este dinero que entra a las arcas municipales tiene que ser para traducirse en obras de infraestructura, en desarrollo para su comunidad? Con este programa, además de fomentar la regularización de los contribuyentes, el gobierno busca hacerse de recursos para cubrir las demandas de las diferentes colonias, fraccionamientos y pueblos del municipio. Luego de recibir una enorme deuda por falta de pago a la CFE, el ICMIM, a diversos proveedores y por créditos adquiridos por administraciones pasadas que se acabará de cubrir hasta el año 2033 en uno de los casos. A la ciudadanía hoy lo que les estamos pidiendo es, traigan sus temas de su calle, de su comunidad, de su ejido, de su rancho, de su pueblo, de su unidad, de su fraccionamiento, de su colonia, de su barrio, para que podamos nosotros dar una atención acorde a la necesidad de la población. Estos cabildos itinerantes los vamos a hacer también en varias comunidades. Lo que queremos es que tengamos esa cercanía, algo que anteriormente no se hacía. Ariel Juárez señaló que estos cabildos itinerantes se realizarán en todo el municipio para que la ciudadanía conozca los temas que se abordan en ellos y puedan exponer sus demandas a los titulares de cada área que acompañarán estas sesiones y en las que darán asesoría a la ciudadanía que se acerque a ellos.